¡Parejas, parejas! ¡Córenos! 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 ¡Fuera! ¡Esa falta! ¡Mario! ¡Gracias, joven! ¡Tengo uno, Jaime! ¡Mario! ¡Fuera! ¡Fuera, fiesta! ¡Majen un poquito! ¡Fuera, fiesta! ¡Fuera, fiesta! ¡Fuera, fiesta! ¡Fuera, fiesta! ¡Fuera, fiesta! ¡Fuera, fiesta! 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sigue, dad. Tienes tuyas. Sigue, voy yo, voy yo. Dale. ¡Baza! 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 ¡Tienes aquí! No, 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 no. Tú no lo sueltes, no lo sueltes. ¡Baza! 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 ¡Pap! ¡¿Pap! ¡Hasta atrás! ¡Pap! ¡Solo! ¡Solo! ¡Es Carlos! ¡Es Carlos! ¡Bueno, claro! ¡Socan las mechanas! ¡Venga la fuente! ¡Venga la fuente! ¡Agua! ¡Cambio! ¡Cambio en las armes! ¡Qué le! ¡Acho! ¡Eso estoy ójelando! ¡No hay que quedarlo con la hecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue lojera! ¡Sigue lojera! 2 3 3 4 4 5 6 8 7 10 15 Estamos diciendo que cubra Cuando alguien te diga que salga, sales No, 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 no Aquí Miguel, quédatela ahí, pégatela Miguel Pégatela Miguel Bien, bien, buena defensa Dos, tres, tres ¡Cállate! Fíjala, fíjala ¡Seguete la mamá! ¡Venga, ríjale, ríjale! Pasa adelante ¡Pasa! 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 ¡Vé啥 Adiós Esteástico ¡Papá! ¡Gracias!